O de repente tiene un patrón que que un trabajo usted en una compañía o en un con un patrón o como contratista o en un hotel o en un rufero, no sé, de diferentes tipos de trabajo donde le prometieron una cosa y resultó ser otra, no le prometieron pagarle X cantidad por hora haciendo este trabajo y de repente le están pagando menos y le están agregando más el trabajo. Y en el momento que usted les dice, oye, pero acordamos esta situación, me vas a pagar tanto. Las personas se se incomodan y le dicen, bueno, pues esto es lo que hay. Te gusta y recuérdate que no tienes papeles o sigue siendo así. Le voy a llamar inmigración o de repente usted hizo un trabajo y no le pagaron, pero le siguen pidiendo que siga haciendo ese trabajo y lo siguen amenazando por el hecho de que usted es indocumentado. Entonces hay un sinfín de situaciones y circunstancias que podrían calificarle para la visa T. Y por eso es tan importante que usted consulte con un abogado que sabe y tiene experiencia en este tipo de visas, porque no nomás es decir me pasó. Se tiene que analizar todo completo basado en el estatuto que nos dice yo decía y es a la póliza que todos esos esas circunstancias reúnan los requisitos para una visa T. Esa es la parte bien importante. Entonces, muy, muy importante consultar con un abogado. Nosotros hacemos bastantes de estos casos.